...nos pueda deleitar con una canción. La que quieran, se vale complacencia. ¿Cuál es la que...? Pues, mira, a Óscar lo tengo muy emocionado. Sí, es de ser un padre. Te soñé, compadre. Te soñé. Es que hay tantas canciones, y la verdad que la gente lo disfruta ahorita en la televisión, que están en su casa ahorita, acostaditos, están viendo la tele con la familia, escuchar buena música. Pero aparte, déjame decirte algo, esto lo voy a hacer aparte de este programa de televisión. Sí, lo cromo. Lo digo, lo cromo, lo cromo. Es una lindísima persona. Porque tengo un hijo baterista, y entonces él estaba en México con un proyecto que se llama Fly, y quien más los apoyó, quien más les dio consejos, quien... Ay, me emociono mucho. Eres una linda persona. Eso, eso, Óscar. Es que además, un hijo de Óscar, además de talentoso, tiene un alma muy brillante y muy pura. Lástima al papá. ¿Quién no se emociona cuando un artista de ese tamaño está también a tu hijo? Te trata bien. Óscarito es rock and roll. Y eso es un artistazo. ¿Con qué no podían editar para que...? Sí, sí. ¿Tú qué estás emocionado? Es que cualquiera de las que dijo ahorita, sexo, pudor y lágrimas. ¿Sí? ¿Te la sabes? Pues no, pero la chisla. A ver, señores, escúchame la grúa, por favor, porque ya está el teclado. Señores, esto está... No.